En el estudio con nosotros, Anel Bolo Flores, dirigente del Partido Revolucionario Democrático. Esta mañana amanecemos con varias noticias interesantes. Por ejemplo, se anuncia que se va a congelar el precio del combustible. Bueno, yo creo que la medida de congelamiento es oportuna para estos momentos. Creo yo que el hecho de que se hubiese eliminado el impuesto de forma temporal hubiese sido una medida mejor y más atinada, porque le pones un precio y un tope a lo que le va a costar al gobierno. Cuando tú pones un congelamiento, como se ha propuesto ahora mismo, usted sabe que está congelando a 4 dólares, pero cuando la gasolina suba a 4.50, entonces el subsidio, en vez del impuesto de 25 centavos, va a quedar en 50 centavos por galón. O sea que no sabemos cuánto va a terminar costando. Si hubiésemos eliminado de forma temporal el impuesto, ya sabríamos de antemano cuánto hubiese sido el sacrificio fiscal para la medida. Porque va a ser por el consumo, más que nada. No, pero en la medida que suba el combustible y pongamos un tope, el problema es que cuando sube y hay un tope, simplemente le cuesta más al Estado y a todos nosotros. Y obviamente, si se hace una eliminación del impuesto, la gasolina va a seguir subiendo. Eso debe provocar que la gente ahorre el combustible. Es como dice, cuando no le cuesta a nadie, pues hagamos fiesta. Y ese es uno de los problemas que estamos viendo con esta medida, que es atinada. Pero creo que la eliminación en forma temporal del impuesto hubiese sido más sabia que esta medida. Ahora, diésel y gasolina de 91, ¿qué pasa con la de 95? ¿O qué pasa con el que tiene 4x4 diésel de lujo, va a quedar subsidiado, y el que tiene un carro pequeño que usa 95, queda pagando de todas maneras el aumento, ¿no? ¿No es un poco injusta la repartición? Sí, me parece que es un poco injusta, pero creo que también tenemos que ser muy conscientes de que todo esto cuesta dinero. Yo hubiese hecho una medida especial para el agro, para subsidiar a los tractores del agro, a los transportistas de carga que traen la comida del interior para Panamá. Yo tendría que ver el tema del transporte público, que estamos haciendo esta medida, pero se mantiene los 21% de aumento. Yo creo que tiene que ser una de las dos. O sea, si el gobierno va a meterse la mano en el bolsillo para congelar el precio del combustible, entonces debe bajar esa tarifa de 21% de aumento, porque eso sí está golpeando al pueblo. Hay otra cosa que está golpeando muy fuertemente, y nadie lo ha dicho, el metrobús. Lo que costaba antes en una gira diaria a una persona que era 25 oídas, 25 vueltas, hoy cuesta 2.50. Esos son dos balboas, y todos sabemos que de los Andes, de la 24, de toda esta gente que viene a la ciudad, por lo menos hay tres personas por familia que viajan diariamente a buscar su trabajo o a cumplir con sus obligaciones. Eso le cuesta a una familia promedio de tres personas que viajan todos los días, 180 dólares adicionales por mes. Eso es lo que está mermando la capacidad de compra, de poner la paila, de poner la comida a esa gente que me escucha en este momento.